Listen well Crucí en la calle con todos mis locos La ramplaz hasta el suelo loco con los ojos rojos Súbete a mi impala, vamos a dar el roleto Unas líneas de lavada para subir en acel Crucí con mis perros manejando en la ciudad Puros impalacholos, papi, eso sí es calidad El estado más grande, sé que lo has oído mental Esto es rap, no son patrañas, déjame, empiezo por ahí El pajeta que a mi lado y la hype en la pista está Disfrutando de este ritmo, pura flica, día verdad Le seguimos hasta mañana, yo vine a disfrutar Porque esto no se acaba hasta que llegue el final Cuando acabe mi corrido y en mi chigua es capital Todos van a recordar cómo suena esta morra La hype en la madrota, la de la rima matona La que puso el estilo y les trajo calidad Ahora puro sin palas, esto acaba de empezar We got no destination, cause we cruisin' To that putas and pilas nation, we salute him Que brinquen esas ranflas locos armen el refuego Nunca cambio, soy la misma perra que cambio este juego Que brinquen esas ranflas locos armen el refuego Nunca cambio, soy la misma perra que cambio este juego It's that Buckshot Pro, Poodles and Pilas collabos Before we go, bust the left, put it hit the liquor stove Pour a little more, sip it slow when I'm dipping low It's Buckshot Pro, even after we go in the physical It's like a ritual, instead of though this is a flow In blue and white mineral, squeaking on yellow gold In glistening glow, through the window with that Poodles and Pilas plaque Holla back, chihuahuas is on demand Rollin' them rime flies till they flat God that got this code on tap Thinkin' it's nada, it's just rap Well I hype that pack in a strap If it ain't dollars, then it's cap Don't gotta wonder where I'm at Drinkin' and drivin' across the border Flyin' over like a mortar Wishin' the drivers a little shorter Aside this baby of order Tryin' to treat my disorders Doll she's such a supporter That drink keeps me in order My gas tank is a quarter But we got no destination Doll we cruisin' To that Poodles and Pilas nation We salutin' Don't need no destination Cause we cruisin' To that Poodles and Pilas nation We salutin' Que brinque en esa ramfla Los locos armen el refuego Nunca cambio, soy la misma perra Que cambio este juego Que brinque en esa ramfla Los locos armen el refuego Nunca cambio, soy la misma perra Que cambio este juego It's that Buckshot Pro Bootles and Pilas collab-o Slowpoke Like Hypec Corripitos on the map Chihuahuas on the map Uh It's Buckshot Pro Till we go You already know It's Buckshot Pro 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 It's Buckshot Pro